¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. En este mes de diciembre sea parte de los conciertos navideños que se estarán realizando en algunos distritos del Cantón de Oriamula. Gracias, pero esto ya no lo voy a llevar y me da una caja de cigarros. ¿Ha pensado cuánto le cuesta fumar? Inviertan lo que sí vale la pena. Siempre es tiempo para dejar de fumar. Un mensaje del IAFA. La Comisión de Cultura Municipal de Oriamuno se identifica con la Navidad e invita a la población a ser parte de conciertos navideños. La actividad estará contando con la participación del Coro Emanuel y la Orquesta Sinfónica Braulio Carrillo del Sistema Nacional de Educación Musical. Los conciertos se estarán llevando a cabo a las 6 de la tarde en la Iglesia Católica de los Distritos de Cipreses, San Rafael y Cot, el 12, 13 y 20 de diciembre, respectivamente. Con la realización de estos conciertos, se pretende recaudar regalos para la fiesta de Navidad que los grupos organizados de cada comunidad celebran al finalizar el año a beneficio de los niños de bajos recursos. En este hogar, hace un año, tomaron una decisión que les cambió la vida. Cada día es una nueva oportunidad. Siempre es tiempo para dejar de fumar. Un mensaje del IAFA. Un mensaje del IAFA.